Sábados, vacaciones, asesorías en línea y está muy diverso el grupo porque hay gente muy nueva que no tiene la experiencia y te las entrevistaron. Ahí son los dos, son tres, el joven Harry Harrison y las niñas son nuevos completamente. Dos de ellos, Javier Tinojo y Alayza, son ya su segunda vez y en caso de Josué, pues él repite. Y pues lo hemos estado aprovechando para que compartan sus experiencias y les quite ese temor que tienen. Están preparados, empiezan, se les acaba el nervio. Cualquier cosa que nosotros hagamos, empezamos con nervios y luego empezamos de cero. Como si les estuviéramos enseñando todas las materias en principio, de cero. Tanto en física, como yo coordino esto, primero matemáticas y luego cambio asesor física y luego cambio asesor. Cada área tiene su asesor. Sí, entonces, pero nos vamos desde abajo. Y luego después, en cierto tiempo, les empezamos a poner reactivos para que ellos empiecen a pensar más rápido, a trabajar en equipo. Si pasan a la siguiente etapa, ellos vamos a trabajar en, estos son individuales, si pasan a la siguiente etapa, ya vamos a trabajar en equipo.